Tu boca es como una flor Un prodigio de coral Un arca fina y sutil Donde se quiebra un cristal Tu boca es como una flor Grande, fresca, moja y dura Es un manantial de amor Que las ve con amor cura Un milagro de marfil Un prodigio de coral Un arca fina y sutil Donde se quiebra un cristal El alma de quien la viste callar Podrá olvidarla Queda para siempre Preso siempre tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Esta dulce y cantarina Debiera de ser Toda mía El alma de quien la viste callar Podrá olvidarla Queda para siempre Preso siempre tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Es tan dulce y cantarina Debiera de ser Toda mía Tu boca es como una flor Grande, fresca, roja y pura Es un manantial de amor Que las ve con amor cura Un milagro de marfil Un prodigio de coral Un arca fina y sutil Donde se quiebra un cristal El alma de quien la viste callar Podrá olvidarla Podrá olvidarla Queda para siempre Preso siempre tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Es tan dulce y cantarina Debiera de ser Toda mía El alma de quien la viste callar Podrá olvidarla Queda para siempre Preso siempre tendrá Que besarla Porque tu boca divina Al hablar puede ser cruel Es tan dulce y cantarina Debiera de ser Toda mía Doice Servir Toda mía Toda mía Toda mía Toda mía Toda mía Toda mía Gracias.